Bien ya como están todo el mundo, estamos aquí un novio para canal y el de hoy le voy a dar un pequeño tutorial. Estamos aquí en SCP con Time and Bridge. Y pues el día de hoy le voy a enseñar cómo capturar al SCP-106. O sea, en el juego hay un montón de SCPs y es normal que de repente uno está muy molesto y que uno de ellos desaparezca. Pues el SCP-106 es uno de los pocos SCPs, no, él y el 173 son los munkos SCPs que pueden desaparecer. Les voy a enseñar cómo capturarlo. Como podemos ver acá, ahí, tenemos aquí a esto, no, a esto no hay que presionarlo. Tenemos aquí dos palancas, una que es para la electricidad, ahí quitamos la electricidad, ya está. Esa activa el sonido, es muy fuerte. Esa activa el audio para que se escuche muy fuerte por todo el mundo. Ahí ya lo activamos. Bueno, les voy a dejar que les explique. Básicamente desactiva el campo de electricidad, ya que al SCP-106 le afecta la electricidad. O bueno, menos aquí en el juego. Y si activamos el sonido y el grito del tipo, va a empezar a sonar por todo el lugar. Y ahí el SCP-106 lo va a escuchar y va a ir a por él, mira. Miren ahí es el suelo, a ver. Miren el suelo de ahí. Mira, ahí está armando el hueco. A ver, tengo que tenerlo ahí. ¿Lo hicimos bien? Cuidado, hay que ver el suelo por si, por si realmente aparece por ahí. Ok, creo que lo hicimos. Lo hicimos. Ok, lo que no me gusta es que no sale un logro. O sea, cuando el 106 te atrapa y te lleva su dimensión, te sale el logro. Pero cuando lo atrapas, que es el más complicado, ahí no, ahí no te sale nada. Y así atrapamos al SCP-106. Ahora podemos estar más tranquilos. Oh, ¿qué es esto? Me va a quedar raro. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, eso fue todo. Si os ha gustado, un gran like. Si quieren crear algún otro tutorial, díganme y pues lo haré, ¿vale? Así que ya, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.